Si a usted le gusta la comida japonesa, amigo, le voy a recomendar el mejor lugar. Arroba Miyako Doral. Allí cerquita de ti, en el Doral, con un ambiente increíble. 25 años de experiencia que certifican esa fusión entre japonesa y peruana. Maravillosa. Tiene el servicio de catering, es decir, si usted tiene un evento en su casa, una fiesta, un amor, unos tragos, un abrazo, una situación, usted puede llamarlos arroba Miyako Doral. Y por supuesto, puede escoger el mejor menú, un barco de sushi increíble de eso, para que usted se dé bomba con sus amigotes. My Wallida, no esperes más. www.miyakodoral.com Y disfruta del mejor sabor y comida japonesa de la ciudad. Yo no sé qué nos dan en el Caribe, que nos volvemos locos y nos parece bellísimo nombrar los nombres de Samara, los niños de Samara. Entonces cuando el niño crece, la gente, ¿cómo se deletrea tu nombre, mi rey? Porque lo que quiere, entonces la gente se pone ese... No, a mí me llaman el nene de bola. Me llaman el nene, me llaman el ñiñi, me llaman el ñuñi, porque sus nombres están en redajo, Dios. La mamá se volvió loca, le pegaron las hormonas. No toman ácido fólico, muchacha. Es importante el ácido fólico. Porque el cerebro se desgasta. Yo creo que es el reggaetón que nos tiene sin ácido fólico, nos debilita. Porque, coño, es muy arrecho todo el día. Cerebro te jode, cerebro se jode, se atrofia. Mira, entonces tenemos a este héroe, me encantó. Mira, lo encontré en TikTok. Dije, este carajo tiene que estar en las pantallas del show. Este es un funcionario, un funcionario que está en el registro público, que se niega a registrar nombres locos. Y él le dice, mira, es que me trajeron, esta semana me trajeron estos nombres. Le dije, ¡negativo! ¡Por loca! Es un héroe, eso es un héroe. Son dos videos, uno es mejor que el otro. Vamos a poner, por favor, el primer video. ¿Qué pasa con los padres que ya no le ponen a sus hijos Carlos, José, Raúl, Ramón, Pedro, Marcos? No. Aquí tengo otra lista de nombres que no fueron aprobados por el registro. Escuchen bien. En este registro, estos nombres, no aprobados. Héroe nacional. Claro, porque esos niños tienen un futuro. Le jodés la vida, mi reina. A ti te parecerán muy lindos esos nombres porque le jodés la puta vida a los niños. Los niños van a buscar trabajo. ¿Cómo te llamas tú? Jerkinson. No te te puede a trabajo, mi reina. Porque no sabemos si nos vas a atracar con ese nombre. Después nos dice que... No, es que es un comentario clasista. ¡No! ¡Coño! Ponle un nombre bíblico. No jodas, Ramón, Jesús, cualquiera de esos. Un nombre que uno sepa que empieza por R, por J, por J. Muy arrecho. Mira, yo, mi nombre de verdad, verdad, mi nombre real es George. Es de verdad. No es esto. Yo no soy... Yo no soy Ricardo Montaner. Yo no soy... Napoleón Bravo. Yo no soy Kiara. O sea, a mí no me escribió mi nombre, una disquera. Yo soy George Harry, de verdad. Y yo me vine a este país y dije, se acabó de explicar a la gente cómo se escribe. Porque en mi país yo siempre tengo que decir, George con G de gato. George con G. Toda mi vida, desde que tengo su razón, George con G de gato. Y Harry me lo ponían con J de una, Harry. Porque, bueno, eso es así. Y yo cuántas veces vi mi nombre escrito con Y, YORR. Me encanta. Y-O-R. YORR. Sencillo y rápido. YORR. Toda mi vida le dije a mis profesores de clase, George con G de gato. Y le decía, George... Me decía, eso es Jorge. Coño, que no. George con G de gato. Llegué a este país y dije, se acabó, se acabó. Marico, tú vas a la Apple, a una cita para arreglar una computadora. Y tú le dices al gringo, que debe ser gringo, porque el marico tiene cara de gringo, habla inglés, es gringo. Y le dices al tipo, te dice, your name. Y tú le dices, George. ¿Qué escribele? Jorge. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuando... Ahorita fui a la Apple y le digo al tipo, pero ¿por qué escribió Jorge? Y me dijo, oh no, you know, we have so many people, George, but it's not George, it's Jorge. Dije, pero le estoy diciendo George. Como George Washington, coño de la madre. Entonces, oh, sorry, I'm sorry. Sí, I'm sorry, un coño. Marico, o sea, en inmigración, o sea, yo entro aquí en esta vaina, la última vez que vine de México. Que él fue el último viaje que hice. Y el tipo me abre el pasaporte. Ya tengo 12 años en esta verga. El pasaporte es azul. Pues tú mira, el pasaporte tiene una prórroga. Tú dices, bueno, esto es... Esto es... Esto es falso. ¿Qué nombre es esto? Y el tipo me dijo, el tipo tiene una cara de Pedro García. Pues sabe que se la tiran de no joda, más gringo que no joda, que Lincoln. Y el tipo me dijo, George Harris, all right. And born in Venezuela. Yes, indeed. How come? Y yo, ah, verga, pues. Mi abuelo fue a proñar una gente para allá. ¿Qué te puedo decir? ¿Quiere que me metan la paloma de mi abuelo también? O sea, no me interesa. O sea, la gente jode mucho. Entonces yo, imagínate tú. Uno que tiene un nombre... Esto es un nombre... O sea, hay una gente que se llama San George. Es un nombre eclesiástico. Y la gente no lo sabe escribir. Imagínate tú llamarse Yurkeider. Coño, tu madre vale. Vamos a ver el segundo video de este héroe nacional. Bueno, llegando al registro, estoy tratando aquí de descifrar los nombres que me dejaron los padres para que yo los aprobara el día de hoy. Miren esto. Caro Becky G. Anuelmar. Caro Becky G. Anuelmar. Se nota que la mamá es muy fanática de reggaetón. Es más como lo escribieron. No puede ser. Miren este. Carmen. Pero por favor que le agregue TH al final del nombre para que no sea tan común. Carmen con TH al final. Estas son unas gemelitas, miren. iPhone Yelit del mar. Y iPhone Yelit con TH al final. Y del mar porque usted sabe que del mar no puede faltar en un nombre. Y el otro es Twitter Angel. Twitter Angel y Carolina. Twitter Angel y Carolina. ¿A dónde vamos a parar, señores, con estos nombres? Dios. ¿Cómo tú le vas a poner un niño iPhone, vale? ¿Qué vaina, chicos? ¿Qué vaina? O sea, no, muchacha. No, de verdad. O sea, me dirijo a toda la nación. Ácido fólico. Yo creo que ese ha sido nuestro mal. No hemos tomado ácido fólico. Y la gente está naciendo jodidas. Por favor, no nos hagan esto. Le hacen un daño a esos niños. Sigo con mis informaciones de la semana. Usted sabe que esta semana México presentó unos extraterrestres. Claro, uno siempre ve a nuestros hermanos superiores como unos gentes superiores. Altos, delgados. Gente que no come gluten. Que no te consume azúcar. Gente rápida, veloz. Gente de ojos grandes que solamente se transmite su información a través de la telepatía. Y los mexicanos no salen con esto. Esto es como un himán. Esto es como... Esto es un muñeco. Y claro, esto es como... O sea, ni Alf es así. O sea, una cosa chiquita. Mira, estos son los marcianos. Si los marcianos fueran así, los jodiéramos todos. ¿Qué hacen en esas naves tan arrechas? Esa poco de muchachitos. Parecen como enanitos enanos. Marcianos enanos. Yo no sé. Y por supuesto, como los latinoamericanos no respetan nada, en México presentan a los extraterrestres e inmediatamente ya están haciendo las tortas para comprar tortas. Tortas hechas con los cuerpos de la vaina. Igualito. Ponme las fotos de las tortas. ¿Están haciendo las tortas? O sea, cumpleaños, mi amor. Aquí tenemos estos extraterrestres para celebrarte tu cumpleaños. Para que le pintemos la torta. Porque ¿sabes qué? El latinoamericano no respeta nada. Entonces, inmediatamente te monta torta, te monta canción, te monta todo. Baile, el baile del marciano o cualquier vaina. Cualquier vaina. Bueno, las cosas están bien, tú sabes, complicaditas. Disney en este momento cerró por unos días porque se atravesó, se llegó un oso que causó el cierre temporal del parque Magic Kingdom. Esto es una... Tú sabes que Disney es increíble porque tú sabes que ellos siempre es el mundo de fantasía. Todo es let it go, let it go, vaina, tú sabes, todo el mundo cantando, las canciones de Disney, toda la vaina. En Disney es una ley, tú te puedes caer a coñazo, ellos siempre, toda la gente que trabaja ahí está preparada para tapar eso rápidamente, porque siempre es fantasía, nunca es realidad. Tú un niño se cae, se rompe una rodilla, en la sangre la desaparecen y no dejes que tú veas, empiezan a bailarte y sale Mickey y sale Pluto. ¿Sabes qué? La gente en Disney está en algo que nosotros no consumimos. O sea, ellos toman una pastilla que nosotros no nos han dado porque es una felicidad loca que ellos tienen con ese calor y hueputa que hace en Orlando, con esa humedad y con esos disfraces y ellos están tomando hello, you know. Are you happy? Y tú dices, no. Are you? Si estás contento, hay que revisarte porque te debes tener las bolas sudadita, hace un calor y hueputa. Tú quisieras matar a alguien pero estás contento, algo estás tomando. bríndame de lo que estás tomando porque esto... Disney, a mí los parques no me aburren muchísimo. Yo sé que ustedes sí, los niños son maravillosos. Hay que llevar a los niños para el parque. A mí me aburren muchísimo. Eso es un calorón, unas colas y la gente está contenta y siempre están bailando y siempre están... Y uno llega hello y una señora que tiene 154 años pegada a esa taquilla y una... Señora, ¿cómo usted está viva? Con este calor tan hueputa que hace aquí. Entonces te ponen como steam, te ponen esta cosa como rociate para que el calor... Entonces la gente, tú sabes, sobrepeso, atravesada, las familias, 18 niños, todos lloran y tú estás en la cola, dices dos horas y media de cola para entrar a avatar. Tú dices, marico, no. O sea, qué divertido está esto. Entonces cuando vas pasando para avatar y el aire con el señor no está dando, la gente de sobrepeso va delante de ti, se lo está tragando todo el aire con el señor y a ti no te queda nada y entonces ves un muñeco flotando y dices, marico, ya, se pierde la magia y me pasa mucho que cuando he ido, porque he ido, por supuesto que he ido, entonces un niño se cae o alguien trae o se pelea y he visto pelea y empiezan a bailar, a bailar, a bailar, Mickey sale, ¡ah! We're happy, we're happy, ok. Están todos en perico, yo no sé qué consume esa gente, pero están contentísimos y alegres y como alegres despertares, pues eso es como un mundo, ¿sabes? No hay nunca realidad, los niños es como no, no, confúndalos, no, no, no dejan que vean y tapan rápidamente todas las escenas completas, yo no sé qué coño hicieron ahora con este oso cuando entró el oso y los niños diciendo, ¡mira! Is that bear, inmediatamente trajeron Let it go, no joda, lanzaron nieve, ¡corran! O sea, es arrecho, a mí los parques, yo no soy fan de los parques, lo digo con mucho respeto, yo sé que hay mucha gente que trabaja de eso, mucha gente que está todo el día bailando, a mí me da risa porque conozco gente en Orlando que me dice que después todos los Mickey, Pluto, todos se sinceran y se van a un bar a ese acurda y deprimido, debe ser muy arrecho, está todo el día bailando dentro de un peluche con ese calor, muy duro, muy duro para esa gente, por esa cita le pagan como 11 dólares la hora, no es gusto, entonces que está flaca, desaparecida, o sea, no, pues tú me dices, coño, el parque es en Noruega, tú dices, ok, bueno, hay frío, pero en Orlando, no, eso no es sano estar en ese calor, no es sano, los niños piden hasta, papá, no quiero, no quiero, ya no quiero más, ya no quiero más atracción, no joda, vas a ver a todas, esta vaina cuesta 200 dólares la entrada, vas a ver todas, porque no te traigo hasta tus 20 años, no joda, claro, después que gastaste ese poco de plata, te montas en todo, iPhone, Yulexi, te montas en todo, no me vas a hacer fracasar, y ese poco de niño montado ese, a mí no me gusta, por ejemplo, yo sé que a la gente le gusta, no pasa nada, yo estoy hablando de mis gustos personales, a mí no me gusta que me jamaquen, esos son los pocos simuladores, no me montas en, en Sim, los Simpsons, entonces, te jamaqueas, te montas en, en, como Star Wars, entonces te jamaquean una vaina, un simulador, y te jamaquen, una vaina, no me gusta, me revuelve el estómago, prefiero tomarme un whisky, prefiero, yo soy más de, de, de echaros un cuento, de una película, de una obra de teatro, a mí no me, a mí me jamaquea, me arreché, me arreché, me arreché, y no, y cuando me viene una gente, le regó, lo quiero ahorcar, marico, sale de la jamaquía, le regó, le regó, mírate, mato, o sea, arraca aquí, y entonces, él la jamaquía, y después sales con ese evaporón, compadre, uy, no, me aburre, yo no, pero yo entiendo, los niños van, y se gozan muchísimo, gracias a Dios, y bueno, y los padres se endeudan, porque además, tú sabes que todo está hecho, para que, para que quiebres, porque el niño se monta en un coroto, que te los ha maquean al niño, el niño quiere vomitar, tú no aguanta, aguanta, y entonces, baja de la verga, y cuando sale, la tienda, para que tú compres, y por supuesto, ¿para qué lo llevas? Para decirle que no, lo llevas después, tienes que llevar 20 dólares sueltos, muchos billetes de 20, porque eso es, quiero esto, quiero eso, quiero eso, y aquellos gringos a sufrir, no baby, no, no es no, y empieza que el niño, lo sentíse mal y deprimido, ¿para qué vinimos entonces? Todos me lo están negando, y yo lo entiendo, marico, ¿me traes al mundo? O sea, eso es la droga para los niños, puede ser poco colores, puede ser poco vaina, carayito quiere todo, y tú le dices, no, nada más te voy a comprar un solo peluche, ¿para qué coño me trajiste? ¿para qué? ¿para sufrir? No, entonces, es muy arrecho, es una gastadera, yo sé todo muchachos, es difícil, es difícil, los entiendo, y ustedes tienen que ir a sus niños, y es así, y además la gente que vive en Miami, y la que vive en Orlando, sufre mucho, porque el que viene de afuera, quiere siempre ir para allá, es como ir al mall, entonces la gente que viene de otros países, ustedes lo sienten carne propia, te vienen a visitar, y te dice, coño, acompáñame un momentico para el mall, marisco no, si usted quiere aprender a hablar en inglés, como aprenden los niños, sin tener que usar un segundo idioma, sino repitiendo, repitiendo, hasta que te entre en el cerebro, yo te recomiendo mis amigos de, arroba, Fear Lois USA, ellos tienen 24 años de experiencia, y saben lo que están haciendo, porque la gente sale hablando el idioma, olvídate de pena, olvídate de miedo, olvídate de que yo no me sé el acento, es que yo no conozco, es que yo me siento como enrollado, porque las clases ahora son 100% online, puedes tener clases uno a uno, o puedes tener clases en salones pequeños, en donde tú te sientas con la libertad, de practicar ese vocabulario pobre, se acabó esos cursos de inglés barato, se acabó ir al cine, y no entender nada de la película, se acabó de machucar una canción, aprende a hablar para que cantes libremente, y le des clase a toda gente que te rodee, si quieres hacer vida en Estados Unidos, yo te recomiendo mi gente de, arroba, Fear Lois USA, tenemos clases presenciales en Kissimmee, y por supuesto, entra a nuestra página web, para que veas, todo nuestro menú de opciones, www.freelois.us.